Estamos de regreso y estamos en francamente. Alejandro Montt Santamaría nos viene a invitar al nuevo festival. Ya es el número 12, 12 años continuos de este festival de cine. Es el Festival Cine de Horror, Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias, amor. Y de nuevo, cuenta que es la tercera vez que vienes aquí, que yo me acuerdo de presentarlo. Tercera o cuarta, sí ya. Sí, muchas gracias por el espacio que siempre nos brindan para... Encantados de la vida, de fomentar el cine y esta particularidad que además a los chavos les gusta mucho el cine de horror, ¿no? Sí, sí tenemos una afluencia de... Un resurgimiento de este género, no sé, en los últimos años, ¿no? Sí, de hecho para este año, en México en especial, normalmente recibimos alrededor de 600, 500 cortos a concurso. Este año bajó un poco la cantidad de cortos a concurso. Fueron 289, de los cuales 51 quedaron en selección oficial. Pero la curiosidad, lo que nos llamó la atención este año es que había muchísimos cortos mexicanos de muy buena calidad. Y vamos a poder ver... ¿También de la región? Este año en la región no hubo, pero normalmente participan uno o dos, pero este año no. También lo que creo es que muchas de estas producciones toman más de un año, ¿no? Para poder resolver todos los retos técnicos que significa una producción, aunque sea un cortometraje. Entonces, algunas personas sirve de que ahorita se enteran y ya se preparan para la edición en este año. ¿Y algún corto que se haya presentado con ustedes después o ha tenido trascendencia en otros festivales, Alejandro? Hay algunos... Hay un corto que se llama El Gigante, de una chica, Gigi Saúl, el cual, bueno, estuvo con nosotros hace dos años, si no estoy mal, y ahorita están haciendo el largometraje. ¿De qué origen ella? Ella es mexicana, pero vive en Canadá desde hace, no sé, unos 10 años. He vivido en Vancouver. Y hay otros casos donde algunos cortos que nos han mandado, después de haber... Una característica del festival es que no les pedimos que no hayan sido proyectados en otros concursos. O sea, la única restricción es que no haya sido exhibido en Aurora. Y ya. Entonces, nos mandan algunos cortos que o ya han ganado premios en el Festival de Sillas o han sido seleccionados en el Festival de Expresión en Corto, o que después de aquí ya van y concursan en otros festivales de la misma naturaleza y les van también muy bien. O sea, el festival incluye presentación de trabajos originales, cortos y también exhibición de películas. Hacemos cada año una muestra, buscamos una temática. Este año, bueno, una de las cosas que rige el festival... No tiene que ser actual, puede ser de diversas épocas. No, de hecho, al contrario, ¿no? Buscamos que sea... Buscamos como rescatar las joyas del género que por alguna u otra manera o hace tiempo que ya no se ven en pantalla grande o las nuevas generaciones no han tenido la oportunidad de verlas, ¿no? Por la dificultad de encontrarlas. Entonces, siempre inauguramos con una película mexicana. Esa es nuestra ley. Y este año, Amate Escalante nos está apoyando con la presentación de su película, la última, La Región Salvaje, la cual, bueno, será el día de hoy a las 8 de la noche en el Auditorio General. Oye, arrancá. Te voy a estar parando de venir, hermano. Sí. Casi barriendo tu equipo. No, pero creo que está también padre. Le da frescura, ¿no? Porque, bueno, hay actividades también que suceden en todo el estado. ¿Va a estar Amat hoy? Va a estar hoy. Después de la charla, después de la proyección, va a estar Amat Escalante con parte del equipo. Viene, está presente también una chica que fue parte de la producción musical. Ella viene de Noruega. Entonces, va a ser una buena oportunidad para el público en general de tener un acercamiento con ellos. ¿Hay diálogo después de la exhibición? Sí, está planeado un diálogo después de la película. Pues ahora sí, para que se acerquen. Una Amat ya más maduro, ¿no? Después de esta que es tercer largometraje. Esta es la cuarta. Cuarto ya. Sí. Sí, de hecho, bueno, esta idea surgió porque durante Cervantino, que fue su presentación de la película. ¿Esta que presentó en Venecia? Esta es la que ganó en Venecia, de hecho. Si no estoy mal, ganó como mejor director. Pero ahí sí, no estoy tan seguro de ello, ¿no? Entonces, bueno, viene, nos presenta la película y permite este diálogo con el público, ¿no? Todas las actividades son sin fines de lucro. Entonces, no... ¿Dónde es hoy la exhibición de la película de Amat? Hoy es a las 8 de la noche en el Auditorio General. Está en remodelación el Teatro Principal todavía. El Teatro Principal este semestre va a estar en remodelación. Entonces... ¿Lograron mejorar la acústica del Auditorio General de la Universidad? Que está hecho para discursos. Está hecho para discursos, sí. Sí, pero la he estado oyendo muy bien a la orquesta ahí. Sí. Sí, la... Es un espacio complicado por el audio, pero el año pasado ya teníamos la experiencia en Aurora que todas nuestras películas de las 8 de la noche las pasamos ahí. Entonces, ya tenemos medio... Los técnicos ya tienen probado el eco del recinto, ¿no? Hoy, 8 de la noche, es la película de Amat, que se llama, me recuerdo. La Región Salvaje. La Región Salvaje. Y a las 6 de la tarde, en la Galería El Atrio, la exposición, porque... Bueno, el festival, aunque es un festival de cine, tratamos siempre de tener más actividades, ¿no? Más allá del cine, ver qué está sucediendo con las artes alrededor de esta temática del terror y el horror. ¿Dices que hay presencia en los diversos campos de la universidad? Sí, esta vez tenemos, por ejemplo, el día de mañana voy a estar yo en un taller de literatura fantástica y de terror con los chavos de sede centro del Colegio del Nivel Medio Superior. Y además, durante todo el mes vamos a tener presencia en todos los campos de la universidad y en todas las escuelas, en todos los colegios del Nivel Medio Superior. Y bueno, ya también es tradición aquí en León estar en el Cine Martes de Terraza. Vamos a estar el día 7 de... el 7 de marzo vamos a estar en el Cine Martes de Terraza. Como parte de Aurora. Ajá, con una selección que se hizo especialmente para esta actividad. ¿Y ya propiamente la exhibición de los cortos ocurre? ¿Va a partir de mañana? Es a partir de mañana, horarios y lugares ya establecidos. 6 de la tarde, Auditorio Aukerio Guerrero. 8 de la noche, Mesón de San Antonio. Estos son los cortos a concurso. Y en la noche, en las escalinatas, la muestra de cine. Que este año decidimos abordar los remakes. Entonces vamos a ver el día de mañana, vamos a ver Masacre de Texas, la del 78. El miércoles vamos a ver el remake del 2001. O sea, la pasaría comparar la original y la nueva producción. Y va a ser Masacre de Texas, Psicosis y Halloween. Vamos a poder ver las dos aproximaciones a la misma película, ¿no? Por los dos diferentes directores. Y el jueves vamos a tener la presencia también ya como una tradición del Festival Macabro en Guanajuato. Tenemos las funciones macabras el jueves a las 8 en el Mesón de San Antonio, que es una selección de cortometrajes que ellos nos mandaron. Y el viernes, también con presencia de director, la película de... Ahí se llama... Aquí traigo un... Mejor consulta, por favor. Si la película se llama Histeria y también va el director, Carlos Meléndez, va a estar presente para después de la película, pues también poder charlar con el público y con los medios. Mexicano también, Carlos. ¿Dura hasta qué día el Festival Aurora? De manera estricta comienza el día de hoy y dura hasta el próximo sábado con la función a las 6 de la tarde de Halloween en el Auditorio Eucerio Guerrero y a las 8 de la noche en las escalinatas de Halloween también, de Rob Zombie. Y bueno, vamos a tener como actividades, digamos, más allá del estado. Ya estuvimos en Aguascalientes el año pasado. Este año vamos a tener esta actividad el 7 de marzo aquí en León. Y en mayo vamos a poder... Nos invitaron a la Universidad de Colima a llevar este festival para allá. Entonces también vamos a estar... ¿Te prestan los mismos cortos para que te recibas? Sí, la convocatoria la creamos con una característica importante. Una de las reglas es que los cortos se pueden reprogramar conforme el festival decida. Entonces si, por ejemplo, alguna escuela en cualquier lugar nos dice oye, nos gustaría tener parte del festival, aunque no fuera la época del festival, nosotros podemos reprogramar, no sé, lo mejor del festival en 12 años. Después de 12 años, Alejandro, ¿para dónde llevar el Festival de Cine Aurora de Horror? Sí, pues de hecho eso fue una... ¿Qué estás pensando? Creo que esta parte de los cortos y todo le hace falta algo muy importante, que sería un premio económico. Tenemos ya una... ¿Y se activa más? Tenemos una convocatoria de cuento que empezó como una convocatoria de cuento corto universitario. Tuvimos 24 cuentos a concurso en esa primera ocasión y salió una publicación de mil ejemplares de distribución gratuita. Fueron cinco cuentos al final. Y lo importante de esto era fomentar la escritura y la lectura. Y el pretexto era el terror por la temática del festival. Abrimos esta siguiente convocatoria, recibimos 124 cuentos a nivel internacional. Ahí el límite fue que eran de habla hispana. Y volvimos a sacar la segunda publicación de este concurso. Entonces ese concurso va a seguir. Y lo que pienso hacer, lo que quiero hacer este año es empezar a buscar algunos patrocinadores importantes que nos permitan dar un premio económico. Porque nuestros premios hasta ahorita han sido premios de exhibición, que se me hacen muy importantes y de difusión. Pero creo que también en el momento en que tengamos un premio económico, el compromiso de los creadores va a crecer por la calidad. Digo, tienes ya una marca, tienes una continuidad. Yo creo que no es un producto que esté como experimento. Está probado, entonces vale la pena, ¿no? No, y creo que la gente ya lo quiere. Has aguantado muchas administraciones universitarias. Estudias institucional además, ¿no? Sí, es una actividad que desde que empezó... Bueno, yo soy universitario. Yo salí de la universidad, trabajo ahora en la universidad. Y el festival siempre ha funcionado como parte de las actividades del Cine Club. Entonces, se puede decir que es la única universidad que tiene un festival de cine de horror y es el único festival donde me atrevo a asegurar que... Puedo asegurar que el 100% de sus actividades son sin fines de lucro y estoy casi seguro que es el único festival con estas características. En México, además de que somos el segundo festival con más tiempo en activo. El otro que, bueno, estamos abajito del macabro. El México que ellos tienen, este año cumplen 16 años de existir. Muy bien, pues no estás muy lejos. Oye, muchas gracias. Entonces, a partir de hoy el Festival de Cine de Horror Aurora en Guanajuato. Para empezar, ahí en la sede central de la Universidad de Guanajuato, en su auditorio. Además, con la presencia importantísima del cineasta guanajuatense, Matt Scarlante. Y luego continúa esto todas las semanas, hasta el sábado. ¿Programa en internet, en la página de la universidad? Está en la página de la Dirección de Extensión Cultural, que es www.extension.ugto.mx O si es más sencillo, en la página directa del festival, que es www.aurorahorror.com.mx O en todas las redes sociales, bueno, Instagram, Facebook y Twitter en Aurora Horror. Aurora Horror. Muy bien. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Alejandro Montzantamaría dirige este Festival de Cine y colabora en la Universidad de Guanajuato en su Dirección General de Extensión Cultural. Bueno, voy a una pausa y continuamos.